Sí, es en realidad un no libro, como le llamamos, que junto al otro autor, un colega colombiano, que es Luis David Tobón López, que ha estado ya en Villa María en un par de ocasiones, parte un poco del trabajo de nuestra metodología internacional que se llama Actitude 2.0, que trata de empoderar a las personas y las organizaciones para que se puedan crear conexiones entre esas personas y que puedan llegar a innovar, a ser creativos y a lograr cosas, acciones en conjunto a través de ese trabajo colaborativo. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar, a ver, siempre teníamos ganas de escribir un libro y decíamos, bueno, pero no lo hagamos estructurado, hagamos una especie de no libro, algo que no tenga una estructura de capítulos fijas, sino de que surja de una conversación y que sea un verdadero libro 2.0. Entonces, en este no libro, cada capítulo en realidad arranca con un diálogo, que está transcripto, ese diálogo entre Luis David y yo, donde se iba viendo, bueno, empezamos a conversar sobre un tema y después cada uno se llevaba esa tarea de escribir un artículo relacionado a esa temática. Entonces, esa estructura, por decirlo de alguna forma, que es bastante desestructurada, tiene un chat donde surge el tema y después un artículo de cada uno de nosotros. ...el libro. ¿Quiénes quieran acceder lo pueden hacer gratuitamente a través de la web? Sí, pueden ingresar en actitudes20.net, allí dejan sus datos y se descargan el libro directamente, es un formato PDF, también tienen algunos links con videos, pero es gratuito y lo puede descargar cualquiera a través de esa página. ¿Quiénes lo leen van a encontrar, de alguna manera, herramientas para poder llevar a cabo proyectos? ...herramientas, ideas, principalmente experiencias también concretas, no temas abstractos, sino de, si bien pensar temas, pero desde la experiencia que hemos tenido con trabajos con la metodología de actitudes 2.0, tanto en Argentina, en Bolivia, Chile, en Colombia, en El Salvador, en España, y es un poco eso de romper la barrera de pensar, por ejemplo, grandes gigantes tecnológicos o grandes empresas como Google y decir, bueno, yo en mi empresa también puedo tener una propia metodología de trabajo que hasta el propio Google me la puede envidiar también, pero pasa por entender cómo son las personas en las organizaciones y cómo poder lograr conexiones para que se generen acciones.